Desde la Escuela de Administración Pública y del Proyecto Extensión Docente le damos la cordial bienvenida al Simposio de Actualidad Avanera. Mi nombre es Gabriel Godínez, soy coordinador de la sede del sur de la carrera Administración Avanera y Comercio Exterior y voy a estar moderando esta actividad. El mismo tiene como objetivo el propiciar un espacio académico para la actualización y discusión de temas de relevancia en el área avanera, así como dar a conocer los proyectos actuales que impulsa la Administración para el mejoramiento de la gestión avanera, formar un criterio acerca del futuro de la gestión avanera en el país y aportar ideas que coadyuven en el logro de los objetivos asumidos por la Administración. Previo a la ponencia de hoy tenemos las palabras de bienvenida por parte de la Máster Angélica Vega, directora de la Escuela de Administración Pública. Don Angélica es Administradora Pública de Profesión, tiene una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas del Tecnológico Monterrey en México, y actualmente está realizando el doctorado de Política Económica del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible SINPE de la Universidad Nacional. Es fundadora del Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública, donde se gestan proyectos de cambio dirigidos a la ciudadanía y al Estado. Docente de la Universidad de Costa Rica desde hace más de 15 años y facilitadora del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública CICAP. Bueno, agradecemos las palabras de la señora directora. Ahora sí, buenas noches a todas las personas que se encuentran presentes el día de hoy, estudiantes y también personas interesadas que de alguna u otra manera están relacionados con el tema, y bueno, con el área tan enorme de aduanas y comercio exterior. El estar realizando este tipo de actividades no solamente nos llama a un deber académico, sino también a una responsabilidad que tiene la Universidad de Costa Rica en ir preparando a las personas en todos los cambios que, sobre todo ahora en este contexto y en este entorno tan cambiante, se dan en el ámbito del comercio. Yo quiero agradecerle muchísimo a Don Wagner Quesada, que se encuentra el día de hoy aquí, aportándonos. No me cabe la menor duda de que lo que nos viene a compartir es súper relevante y que muchísimas personas, además de las que se encuentran el día de hoy conectadas, tienen un insumo de actualización muy relevante para esta área, para esta temática. Quisiera, antes de darle la palabra a Don Wagner, agradecerle al personal de la carrera de administración aduanera, de la Escuela de Administración Pública, a Vivian Licardí, a Catalina, que además del tema de aduanero nos aporta mucho una acreditación, y sobre todo a los compañeros de ORA y Gabriel, que son los coordinadores de las áreas de sedes regionales. Para mí es muy importante que no solamente se hagan actividades dentro de la sede Rodrigo Facio, sino que realmente y de manera contundente y coordinada comencemos a incorporar las sedes regionales a todas las actividades de la carrera de administración aduanera, tal como si estuvieran los estudiantes en la sede Rodrigo Facio. Quiero agradecerles el esfuerzo que hacen y toda esta serie de actividades que se inician con el día de hoy, agradecerles de antemano y espero que sean de muchísimo provecho. Sin más, darle la palabra a Don Wagner y agradeciendo de antemano la atención de todos y todas en este día. Gracias, buenas. Gabriel, usted es el que manda acá, ¿verdad? Sí, nada más un anuncio pequeñito. Decirles a todos que, bueno, luego de la ponencia de Don Wagner, vamos a hacer una sesión de preguntas. Entonces, durante la ponencia, pues, van a estar los micrófonos cerrados para evitar, o más bien para permitirle a Don Wagner que se exprese completamente y abarque todas las ideas que quiere exponer. Entonces, las preguntas que surgen las pueden ir haciendo en el chat y luego las vamos a retomar. O si alguno quiere tomar la palabra al final, pues, lo puede hacer sin ningún problema. Nada más para exponer algunos datos de Don Wagner. Don Wagner es el subyector general, ¿verdad? Es máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo del Tecnológico. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Ha laborado en varias áreas gerenciales y de logística aduanera en la empresa LG por más de 15 años. Consultor del Programa de Reforma Aduanera de la Dirección de Renta de Aduanas de El Salvador. Asimismo, ha laborado en el fortalecimiento del Sistema Aduanero Nacional de Aduanas en Costa Rica del 93 al 97. Agradecerle a Don Wagner y, bueno, le cedo la palabra para que proceda con su ponencia. Gracias, Gabriel. Agradezco mucho. Primero, buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas por participar. Y esta oportunidad que me brinda la Universidad de Costa Rica para poder compartir con ustedes un tema de actualidad. ¿Qué afecta realmente a todo el país? Como lo señaló Gabriel, actualmente soy el Subdirector General de Aduanas desde abril del año 20. Anteriormente me he desempeñado en diferentes cargos gerenciales en Costa Rica y en Centroamérica en empresas del área de logística. Y hace 30 años atrás tuve la oportunidad de participar en todo el proceso de reforma de aduanas que llevó a la actual Ley General de Aduanas y a todos los cambios estructurales que en aquel momento se dieron en nuestro país en materia aduanera. Tuve la oportunidad de acompañar a Don Gerardo Bolaños cuando fue su primera vez como Director General de Aduanas. El tema que nos trae es la reforma a la Ley General de Aduanas que hoy en día se discute en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa y forma parte de la agenda que el gobierno de Costa Rica planteó con el Fondo Monetario Internacional. Es importante indicar que este proyecto es un proyecto que está dentro de la agenda del Fondo Monetario Internacional en la negociación realizada para el empréstito del país que particularmente no tiene indicadores económicos con los cuales son medidos a diferencia de otros de los proyectos de ley que particularmente son medidos con un indicador económico porque fundamentalmente este proyecto de ley se ve como una oportunidad de facilitación en el comercio y por lo tanto generar un círculo virtuoso para la economía nacional. Este proyecto de reforma contempla cuatro grandes aspectos podríamos decir, medidas de reactivación económica, medidas de facilitación del comercio, facilitación de procesos y medidas contra el contrabando. Vamos a ver el contexto en el contexto en que sucede esta reforma, ¿verdad? En el tema de facilitación del comercio tenemos un marco normativo para asegurar y facilitar el comercio mundial como es el marco SAFE como tal, ¿verdad? Que nos da una clara orientación de las actividades, procesos, medidas que debería aplicar una administración aduanera moderna. Dentro de ese contexto también tenemos el acuerdo de facilitación del comercio de la OMC que está vigente para Costa Rica desde el año 2017. Hay que tener en contexto también que hoy en día tenemos 16 tratados de libre comercio y cuando la ley de aduanas a que nos rige actualmente inició apenas teníamos un tratado de libre comercio. Dentro de este contexto tenemos que tomar en cuenta que el año anterior se emitió el decreto 42799-H que tiene que ver con todo el tema de las disposiciones para la aplicación de los tratados de libre comercio. Como una herramienta más a lo que ya indicaban los propios tratados de libre comercio que viene a disminuir la discrecionalidad del funcionario aduanero con respecto a la aplicación o no aplicación de los mismos. Hay que tomar en consideración también que la actual administración ha indicado que existe un interés claro y contundente de que el país firme y se adhiera completamente al convenio de Kioto revisado. En este momento estamos trabajando ya en el proyecto de ley que en los próximos días va a ser presentado a consideración de la asamblea legislativa para la ratificación de este convenio. Durante el año pasado se tuvo una misión de aduanas precisamente para evaluar las oportunidades de mejora que podría existir en la legislación nacional para adecuarse mejor a cumplir cabalidad con el convenio de Kioto. Un elemento trascendental que ha cambiado la dinámica para aplicar en materia normativa y obviamente en los procesos derivados es la entrada en vigencia a partir del primero de mayo de este año del Cauca 4. Al poderse instrumentalizar el el recauca 4. Este es uno de los objetivos que tuvimos en esta actual administración que luego de 12 años pudiésemos poner en práctica este instrumento jurídico a nivel regional. Entonces de aquí en adelante hay que considerar cada vez que hablemos sobre el proyecto de reforma a la ley general de aduanas que el ejecutivo ha presentado porque considerar que hay otro proyecto de reforma que ustedes ya conocen que tiene que ver particularmente con tres temas particulares que es el de importación en el puerto de entrada que no es del ejecutivo. Cuando hablemos de este proyecto que yo les estoy exponiendo, tenemos que tener la lectura siempre a la par de la normativa regional, o sea, del Cauca 4 y del Recauca 4, por lo tanto. ¿Qué ha venido sucediendo recientemente en materia de los intereses fiscales, verdad? Y en la lucha contra el contrabando. Dentro del ámbito de mayor control y fiscalización se ha implementado y desarrollado completamente el centro de inspección remoto, que es el sitio donde converge la institucionalidad del país para lo que es la recepción de las imágenes del escaneo de mercancías, que es el lugar donde debe de concentrarse también el tema del monitoreo, trazabilidad de las unidades de transporte a nivel nacional. Y paulatinamente, como se vayan integrando otros esfuerzos de inspección no intrusiva, toda esta información de manera electrónica va a seguir llegando al CIR. Como ustedes saben, también se está aplicando ya un requerimiento a nivel de sistema que los auxiliares de la función pública aduanera, así como los importadores y los exportadores, estén inscritos en el registro tributario. Y está validando el que estas empresas físicas o jurídicas hoy en día ya estén formalmente, sean partícipes del comercio en nuestro país. Con el sistema de inspección no intrusivo, llamado CINI, estamos aportando una serie de herramientas tecnológicas, procedimentales, para poder mejorar el control aduanero y la seguridad nacional. Ejemplo, eso es el tema de escaneo de exportaciones, fundamentalmente en materia de productos perecederos como la piña y tubérculos. En este momento estamos ya en una segunda etapa de convenio con el Consejo Nacional de Concesiones, que está asociado con también el desarrollo del programa de integración fronterizo, que dotará para el año 2022 y para el año 2023 de las nuevas instalaciones para la aduana de Paso Canoas, en primera instancia y en segunda instancia para las instalaciones de Peñas Blancas. Dentro de esas nuevas instalaciones se espera poder, mediante concesión de obra pública, perdón, tener la instalación de escaneo de mercancías en las fronteras. Este es un proceso que culminó su primera etapa con las propuestas o iniciativa privada. Este proceso tuvo una empresa interesada, sin embargo, no logró satisfacer completamente los requisitos que procedía con el Consejo Nacional de Concesiones, y eso nos ha llevado a una segunda etapa donde estamos entrando siempre bajo la ley de concesiones a un convenio de desarrollo de gobierno a gobierno, que es lo que en este momento se está desarrollando. También hemos de indicar que se inició y está operando en este momento gracias a la colaboración de la Organización Mundial de Aduanas y de la aduana de los Estados Unidos con la instalación y operación del CTS, que es el Cargo Targeting Systems, que esto lo que permite es mejorar la capacidad que tiene el sistema aduanero nacional para poder definir mediante riesgo la trazabilidad, el análisis de la información de los manifiestos de carga. Esto significa un salto cualitativo tremendo en la capacidad de cantidad de información que se puede analizar y por lo tanto en la definición y particularmente en el marcaje de individuos de riesgo. A su vez, desde el año 2020 hemos aumentado significativamente la cantidad de unidades de transporte que hace sus viajes aduaneros con dispositivos de marchamo electrónico o GPS. Es importante indicar que nos encontramos a su vez dentro del marco del CINI en que en los próximos días saldrá publicado un cartel en donde para los próximos años todas las unidades de transporte que así lo ameriten estarán viajando con marchamos de GPS o RFID para poder dar una trazabilidad nacional a esas mercancías en tránsito aduanero internacional o de los puertos a los almacenes fiscales. Todo esto generando, por lo tanto, más información que permita tener un mejor perfilamiento de riesgo. Es dentro de este marco que debemos de analizar este proyecto de reforma a la ley general de aduanas. Tenemos medidas de facilitación del comercio, como es la implementación de tecnología para la inspección de mercancías. Hay una disminución de las revisiones físicas. Lo que se trata de determinar es una menor discrecionalidad. Esa es la consecuencia que debería tener esto. En la medida en que nosotros apliquemos mayor inteligencia, mayor tecnología, a los procesos de riesgo nos debe de llevar a poder perfilar mejor los individuos que son sujetos de realmente inspecciones intrusivas, o sea, que amerita ponerle atención. Tenemos que disminuir cada vez más la discrecionalidad del funcionario aduanero para definir qué es lo que se revisa, por qué se revisa. O sea, no debe ser algo antojadizo, sino que debe ser producto de un ejercicio consciente de la análisis de la información para enfocarnos en aquellos individuos que ameritan ser efectivamente revisados o investigados. En las medidas de simplificación, que son parte de la facilitación del comercio, se está presentando en este proyecto de reforma temas como las declaraciones simplificadas y acumuladas. Lo que busca fundamentalmente es simplificar los trámites que hacen los diferentes operadores de comercio. Podemos señalar también que dentro de las medidas para la facilitación del comercio en este proyecto de reforma a la Ley General de Aduanas, tenemos la creación como tal de la importación temporal de mercancías destinadas a procesos productivos, ¿verdad? Que es lo que hemos llamado de leasing o de contrato, que permita que el país pueda tener acceso a maquinaria y a tecnología de forma inmediata que pueda transformar los procesos productivos. Un factor importante también en materia de facilitación del comercio que vamos a encontrar en el proyecto de reforma a la Ley General de Aduanas es fortalecer la regulación del operador económico autorizado. Que eso está asociado, como ya he indicado, también al tema o a la fortaleza que le brinda ahora la entrada en vigencia del Cauca y el Recauca. Todo el tema del intercambio de información por medios electrónicos, digitales, el uso de tecnologías, se convierte en un elemento trascendental. Hoy en día la aduana es electrónicamente una organización que funciona 24-7, pero ese 24-7 que tenemos hoy en día tiene que revolucionarse todavía más a otros procesos para facilitar que los diferentes actores, por sus propios medios y mediante la tecnología, puedan autogestionarse y dependa menos de los horarios hábiles o que administrativamente tienen las oficinas aduaneras. El intercambio de información, por lo tanto, es vital. Dentro del proyecto de reforma vamos a encontrar también medidas de facilitación con respecto al pago diferido de impuestos a la importación de materias primas, bienes de capital y empresas catalogadas como operador económico autorizado. Esto obviamente es un incentivo para brindar por un espacio de 30 días el flujo de efectivo de este grupo de compañías. Esto está planteado, perdón, no en términos de todo el universo de importadores. Ya tenemos experiencias positivas y experiencias muy negativas con la ley de alivio fiscal. Hoy, en estas fechas, todavía nosotros andamos tratando de recuperar un porcentaje de las deudas de alivio fiscal. Pero creemos que para un grupo o sector del comercio en nuestro país, esto es un instrumento muy importante que puede incentivar y otra vez generar reactivación económica. Elemental dentro de este proceso es la autocorrección de la declaración aduanera por parte del importador. De aquí estamos yendo mucho más. Lo que nosotros estamos planteando es que la mayor parte de toda aquella información que se declara o se transmite ante la aduana tenga la oportunidad que deba ser autocorregida por el actor, por el importador, por el transportista, por el agente aduanal. Creo que para ustedes no es un secreto cómo hoy en día nuestras aduanas se vuelven ineficientes y colapsan por los cientos, si no miles de gestiones que los diferentes auxiliares de la función pública aduanera presentan ante las aduanas. Por eso ustedes verán probablemente ahí en redes sociales quejas tremendas que le reclaman precisamente a Gabriel de, pero cómo, ya lleva ocho meses una gestión en la aduana Santa María y no se resuelve, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si tiene buena suerte persigue y a ver si se resuelve. Pero es que tenemos cientos, miles de gestiones todos los meses por errores. ¿Qué mejor manera? Dándole la posibilidad a los actores de autocorregir estas situaciones de intercambio de información, no depender físicamente de la aduana, no depender de la actuación de la aduana, sino que ellos mismos se autogestionen y que esto no tiene ninguna consecuencia de sanción, que es parte del gran atractivo que tiene esto en el proyecto de reforma de aduanas. Eso nos va a hacer cambiar la dinámica completamente de la forma en que se administra este tema en las aduanas. Otro elemento importante es que estamos dando seguridad jurídica al tema de las resoluciones anticipadas, para que los diferentes actores tengan certeza ante la consulta realizada de qué es lo que les va a aplicar la aduana, cómo va a proceder la aduana. Ahora, en cuanto a la lucha contra el contrabando, un elemento central del proyecto de reforma a la ley general de aduanas es la redefinición del concepto de contrabando, donde hay una ampliación clara del concepto a una incorrecta declaración de mercancías. Vamos, cuando leemos la prensa, cuando escuchamos a los señores diputados, cuando escuchamos a la gente en una discusión, no hacen una diferenciación realmente de lo que es contrabando a defraudación. No se comprende por qué constantemente con la legislación actual hay que explicar que se considera contrabando a aquello que no es presentado ante las autoridades aduaneras, a esas mercancías que no pasan por las aduanas. Hay que explicar qué es contrabando técnico, qué es defraudación. Entonces, aquí se está redefiniendo el concepto, ampliándolo de una forma tal que tenga que ver con una serie de acciones que tratan de vulnerar el régimen jurídico aduanero. Estamos señalando también en los componentes de la reforma el tema del uso de la tecnología para la declaración anticipada, del intercambio anticipado de información para que pueda permitir la gestión de riesgo, para que puedan generarse las inspecciones no intrusivas. Esto deberá llevarnos en el largo plazo que nosotros probablemente logremos sustituir las revisiones físicas por inspecciones no intrusivas y solamente vayamos a inspecciones físicas muy calificadas, donde hemos logrado puntualizar más el sujeto de riesgo. Dentro del proyecto que se discute hoy en día está la suspensión por 10 días hábiles del auxiliar de la función pública aduanera que participe de manera directa en actos relacionados con el contrabando. Eso es un tema que ha generado roncha en algunos sectores particularmente y que puede ser que retomemos dentro de unos minutos. Se habla también del cierre del negocio por 15 días naturales a aquellos importadores que no acrediten importaciones legales. Obviamente cumpliendo con un debido proceso. En nuestro país la administración no puede actuar si no existe un debido proceso. Aunque no se indique así tan abiertamente, es lo que nos atiene. Nosotros consideramos que la propuesta de ley presentada ante la Asamblea Legislativa se ajusta a las nuevas prácticas y requerimientos del comercio internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y la Organización Mundial de Aduanas, la OMA. Todo esto con el fin de mejorar y facilitar el comercio, los controles y aumentar la recaudación. Yo quisiera mencionarles algunos aspectos. Don Gabriel, usted me controla con el tiempo, por favor. De algunos artículos que nosotros hemos mejorado en su redacción presentados dentro del primer proyecto que se presentó a consideración de la Comisión de Asuntos Económicos, al segundo texto que se presentó en la Comisión de Asuntos Económicos. Debo decir esto también que en este momento todavía, y a raíz de las comparecencias que tuvimos en la Asamblea Legislativa y por la iniciativa del Poder Ejecutivo y de la señora Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, hemos entablado un proceso de diálogo y discusión mucho más profunda con aquellas cámaras que han realizado aportes, críticas, señalamientos al proyecto de ley, temas que todavía en los cuales posiblemente tenemos algunas divergencias o diferencias. Hemos convenido en algunos de estos temas para mejorar la redacción y evitar esos roces que podrían o han generado las diferencias y que ha generado algún malentendido en las discusiones de la Asamblea Legislativa. Dado que nuestra expectativa es que evidentemente este proyecto de reforma sea el primer proyecto producto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional que salga aprobado en la Asamblea Legislativa en las próximas semanas. Vamos a ver, un artículo que generó discusión, particularmente es el artículo 26 de implementación de inspección no intrusiva. Al inicio, con la redacción original que ustedes pueden ver a mano izquierda, que es el artículo 26 bis, se interpretó, no entendemos por qué se interpretó, que estábamos exigiendo poner escáneres en todo el país, a todas las agencias de aduanas, a todos los transportistas, a todos los almacenes fiscales, etc. Esa redacción ha cambiado, se cambió y así está en el texto presentado, ¿verdad? Y se señala en el artículo 30 que son obligaciones básicas de los auxiliares, inciso O, contar con el equipo y los medios tecnológicos de inspección no intrusivas con exclusión del equipo de escaneo de mercancías, ¿verdad? Ahora, se señala que debe ser vía reglamentaria donde se indica el tipo de tecnología. ¿Por qué no señalamos una tecnología en particular? Porque hoy, en 2021, septiembre del 2021, claro, estamos hablando de RFID, estamos hablando de GPS, estamos hablando de escáneres de rayo X, estamos hablando de códigos QR, ¿verdad? de Bluetooth, de Blockchain, pero dentro de dos años, cinco años, ¿de qué vamos a estar hablando? Entonces, debe ser algo mucho más ágil que no amarra la administración. Como ustedes saben, la legislación que hoy en día tenemos, producto de la ley de aduanas de hace 25 años, habla de copias y fotocopias. Por Dios, o sea, no podemos quedarnos con la tecnología del momento y plasmarla en una ley. Vean lo complicado que es modificar una ley, por Dios, 25 años después. Artículo 61, vi sobre el pago diferido. Originalmente habíamos hablado de un mes de pago diferido, de materias primas, bienes de capital, OEA, rendir garantía global, incumplimiento, ejecución de garantía. Ahora se mejoraron elementos en materia de las importaciones para materias primas, conforme al giro de negocio, ¿verdad? Extendido completamente a los operadores económicos autorizados y a un ajuste a la obligación tributaria de acuerdo al cumplimiento o no de este pago diferido. Esto es un tema que ha generado discusión, particularmente con la Cámara de Comercio, que considera que el pago diferido debería abarcar a todo el sector comercio del país, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos unas diferencias, obviamente, porque no creemos que todos los importadores o todos los grupos de mercancías puedan verse beneficiados de esta posibilidad. Tenemos el tema incorporado, muy importante, el de la regularización, el 24 BIS, un elemento trascendental en la propuesta incluida, es el pago fraccionado. Hoy en día tenemos la situación que luego de un proceso de regularización se determina que un individuo debe una cantidad X de dinero. Le damos la sorpresa a ese importador de una cantidad de dinero que debe cancelarle al fisco que materialmente casi es imposible que pueda cumplirlo en ese momento. Entonces, la administración no tiene por qué el afán de perseguir a este sujeto y quebrarlo, ¿verdad? Si no, que debe buscar los medios por los cuales permita que este individuo cumpla satisfactoriamente sus requerimientos ante la administración y siga siendo un sujeto productivo, siga generando y apoyando la economía nacional. Por eso el de ahí es el de pago fraccionado, para que haya un convenio o arreglo de pago que le permita atender en diferentes cuotas ese pago que no efectúe en ese momento. Y la regularización, de acuerdo a la propuesta presentada, incluye lo que es que la regularización concluye con la resolución de inicio de procedimiento ordinario del cobro. Incorporamos también el tema en el 111 TER, que ha sido otro tema de discusión muy amplio, que tiene que ver con la importación de mercancías con valor mínimo. Y eso ya está de alguna manera regulado en la normativa regional. Estamos hablando aquí de mercancías que no tengan un valor superior a los 50 dólares por envío de mercancías, es una importación no comercial. Estas mercancías se les va a dar el valor con base en el valor de que demuestren la factura comercial. No van a pagar DAI, mas las otras tasas e impuestos correspondientes. En el caso de las importaciones no comerciales, ¿verdad? Se ha ajustado el documento para que se señale que se realizan en forma ocasional. ¿Qué son estos? Que son tres en un trimestre. No pueden ser acumuladas, con un máximo de dos importaciones en todo el año. Y como he señalado, estas importaciones menores de 50 dólares, que son importaciones no comerciales, no pagan derechos e impuestos. Se han realizado una serie de mejoras en relación a los artículos 242, 242 BIS y 242 TED, los cuales todavía hemos discutido con las cámaras en días recientes, que tienen que ver con la suspensión por 10 días hábiles del auxiliar de la función pública aduanera que reincide en la comisión de la infracción establecida en el artículo 211. El cierre del negocio por 15 días naturales, obviamente cumpliendo por un debido proceso. Para que el importador que no acredite con los documentos de respaldo las mercancías extranjeras comercializadas en inventario o vendidas, o sea que no puedan demostrar que correctamente cumplieron los procesos aduanares correspondientes. La declaración acumulada de importación, el 112 BIS, que es una figura totalmente nueva, se redujo la cantidad a cuatro importaciones en un mismo mes, o sea que puede beneficiarse que el importador que tiene al menos cuatro importaciones, son declaraciones provisionales, son declaraciones mucho más simples, con menos información para poder facilitar que en este caso las agencias aduanales o los apoderados aduaneros puedan presentar una declaración mucho más sencilla y el tiempo de elaboración de la declaración sea menos compleja, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, el importador no se ve afectado en los tiempos de tramitación o elaboración de esa declaración aduanera. Se acumulan todas esas declaraciones durante el mes y en los cinco días hábiles siguientes se presenta una declaración aduanera completa, ahora sí, con toda la información correspondiente que acumule todas esas declaraciones. Por eso nosotros al inicio sugeríamos al menos ocho declaraciones, pero el sector industrial consideró que démosle oportunidad a otras empresas. Bueno, quedamos y acordamos en cuatro, pero eso es muy atractivo para las empresas que tienen un gran volumen de declaraciones y pueden presentar declaraciones mucho más simplificadas. ¿Qué se necesita para esto? El conocimiento de embarque y en los casos en que aplique, ¿verdad? El certificado de origen. Obviamente se debe tramitar una nota de exoneración si es lo que va a proceder o aplicar en estos casos. Todos los requerimientos de permisos, obviamente, de controles fitos o sanitarios, notas técnicas que se demanden deben de ser cumplidas. Un tema que se nos señaló por parte de algunas de las cámaras cuestionando cómo se iba a hacer con el tema del valor aduanero. Esto es una declaración jurada, ¿verdad? Y, por lo tanto, nosotros vamos a creer que en esa declaración provisionar el valor que se nos está declarando es el correcto. Por lo tanto, le estamos permitiendo que se presente esa declaración aduanera sin la factura comercial, ¿verdad? Ya presentará la factura comercial en la declaración definitiva. A final de mes. En el tema de suministro de información, artículo 102, hemos eliminado el tema del requisito de aportar correspondencia. Y también se ha dejado señalado claro que la intervención de la aduana en cuanto al requerimiento de información solamente puede devenir de las actividades que particularmente está supervisando, auditando únicamente, dado que existía temor de parte del sector empresarial que bajo esta justificación hacienda intentar acceder a otras informaciones que no son directamente de lo que la autoridad aduanera está investigando. No nos interesa particularmente ver el tema de la correspondencia, no nos interesa ver los correos electrónicos. Ya habrá una serie de información que la norma actualmente comunitaria y que está incluida también en la ley general de aduanas y en el mismo proyecto de reforma, nos permite tener acceso. En el artículo 86 se elimina el requisito de aportar la declaración aduanera de exportación. Se ha eliminado ese requerimiento de forma total. Hemos incluido en el 137 el concepto de incluir también, aparte de aeronaves, maquinaria y equipo, el de naves para todo lo que tiene que ver con el tema marítimo. Se ha incluido, se ha mejorado el tema de la utilización para recibir sus mercancías e instalaciones habilitadas como zonas de vigilancia especial para verificación física cuando corresponda. Esto podría molestar a algunos sectores logísticos al dar la posibilidad de que los operadores económicos autorizados puedan recibir las mercancías, despacharlas directamente desde sus instalaciones. Algo muy similar al modelo que hoy en día tenemos con despacho comercial industrial o comercial, despacho domiciliario, perdón. Ok, artículos nuevos incluidos que ya había mencionado en términos muy globales. El artículo 85 de resoluciones anticipadas. El artículo 85B sobre la vigencia y rechazo, revocación o anulación de las resoluciones anticipadas para generar mayor seguridad jurídica, el artículo 90 sobre la rectificación de la declaración, el artículo 103 sobre uso de medios electrónicos o digitales, son parte digamos de los nuevos aportes en particular que se han señalado. Vuelvo e indico, creo que como nosotros hemos manifestado, el proyecto de reforma a la ley general de aduanas realmente no tiene nada en sus articulados que particularmente amenace o afecte a ningún sector de la economía nacional, sino que viene a generar o brindar una serie de nuevas herramientas a darnos una sintonía con herramientas internacionales que hoy en día rigen los mercados internacionales y que nuestro país se ha quedado atrás. ¿Que puede ser una mejor reforma? Probablemente sí. ¿Que por qué no se hizo una reforma integral? Porque era la mejor oportunidad política al poder presentar una reforma parcial. ¿Creemos que puede haber una reforma en corto plazo? ¿Más amplia? No, no lo creemos. Ya han pasado 25 años y las reformas han sido muy puntuales, las que se han dado. Esta es la más ambiciosa en un plazo tan exceso de tiempo que se ha dado. ¿Que por qué no esperamos a Cauca 5? El proceso de Cauca 5 sigue en discusión. En este momento ni siquiera se ha garantizado que guarde armonía con el acuerdo de facilitación de comercio ni que guarde armonía con el convenio de Kioto, eso va a llevar un tiempo más. Primero, que nos pongamos de acuerdo todos a Centroamérica. Y dos, que esté totalmente congruente con estas herramientas internacionales. Nos tomó 12 años diferentes gobiernos de la república para que Costa Rica pudiese aplicar el Cauca 4. Entonces, no es que sea pesimista, sino que viendo cómo se mueve esto, como dice el señor director general de aduanas, don Gerardo Bolaños, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, tenemos que tratar de hacer todo lo mejor posible. Muchas gracias a todos y todas y quedo a su mejor disposición. Gracias. Cierro el micrófono. Gracias. Bueno, vamos a aprovechar. Nos queda bastante tiempo para evacuar consultas. En el chat se puso un formulario para, bueno, para el que se registre en la actividad. Pero, por favor, vayan haciendo las consultas que tengan. No sé si ya hay alguna en específico para que don Warner nos colabore con el análisis de cada una de ellas. Una pregunta. Me gustaría saber cuál ha sido el tema o artículo más complejo de tratar en la reforma de la propuesta de la ley. Gracias. La verdad, sinceramente, un montón, ¿verdad? Complejo ha sido este tema del uso de tecnologías para los sistemas de inspección no intrusiva. Eso ha sido, ha tenido una gran discusión. Tremendamente ha habido una gran discusión sobre el tema del ochenta y uno de faltantes y sobrantes, ¿verdad? El tema de faltantes y un elemento central en todo esto tiene que ver con cambiar el concepto también que ya está en el Cauca 4 y Recauca 4 y que reforzamos. Con el proyecto de reforma que tiene que ver con el proyecto de reforma que tiene que ver que ya no estamos hablando de bultos, ¿verdad? Sino que estamos hablando de mercancías particularmente. Y les voy a contar, esto tiene que ver mucho hacia dónde vamos, hacia dónde vamos en esto, que tiene que ver con una integralidad completamente de la trazabilidad de las mercancías que se venden en el país. Las mercancías y no los bultos, que es lo que interesa realmente a la hacienda pública, nos debe permitir poder identificar las mercancías que particularmente están ingresando, poder desglosarlas mejor. Y eso va a significar, y es parte de los cambios que vamos a ver en los próximos meses que ustedes van a vivir particularmente, que es que en lo sucesivo vamos a tener declaraciones de ingreso al régimen de depósito aduanero, ¿verdad? Es donde va a ingresar ya la información, va a presentarse la información con la declaración de las líneas de mercancías y las unidades de mercancías que están ingresando al régimen de depósito aduanero, con el valor de esas mercancías. Y a partir de esa información que está en el régimen de depósito aduanero, lo que se conoce en otros países como desprendimientos o despachos parciales, se van generando las otras declaraciones aduaneras. De esa declaración madre van generándose declaraciones hijas, por decirlo de alguna manera. Hacia adelante, esto debería de llevar que esa información tributaria la podamos asociar con las facturas electrónicas de las ventas de las empresas, ¿verdad? Y los códigos CABIS. Entonces, va a ser o debería ser más difícil o casi imposible que, por decir algo, que Gabriel, ¿verdad? Resulta que vende celulares. Vende celulares. No está inscrito en tributación como vendedor de celulares. Pero vende celulares. ¿De a dónde consigue y vende esos celulares? Entonces, solo hay dos posibilidades. Uno, los compró a un proveedor nacional y, por lo tanto, hay una factura de compra y venta, una factura electrónica, ¿verdad? Que está declarada. Dos, hizo una importación. Si él no fue el importador y, por lo tanto, esa importación que hizo, podemos darle trazabilidad a la declaración de ingreso al régimen de depósito aduanero, al de tránsito, al manifiesto de carga, ¿verdad? La verdad, el tema de faltantes y sobrantes sigue siendo un gran problema, un gran tema de discusión. La verdad es que ha habido mucho articulado que ha generado expectativas o incomodidades que no logramos del todo comprender. Esa es la realidad. Bueno, hay varias preguntas. Vamos a tratar de ir filtrando o, por lo menos, de abarcar algunas para dar respuesta a la mayoría. Cualquier cosa, si no lográramos abarcar todas, pues ahí vamos. Estamos anotando todas en el chat para enviártelas y luego poder que usted las conozca y darle su respuesta. Claro, con mucho gusto. Perfecto. Bien, otra pregunta que nos hacen por aquí. Nos dice, ¿cómo contempla la administración llevar a cabo el control con el pago diferido? Ok, vuelvo de nuevo. Esto, esto, ya tuvimos la experiencia de alivio fiscal. Como ustedes saben, en un primer momento no existía una diferenciación en el sistema para separar lo que era el DAI del resto de la obligación tributaria aduanera, de los otros impuestos y tasas que debíamos de cobrar. Eso nos llevó a hacer una modificación en el sistema donde había que separar el cobro del DAI y de los otros impuestos o tasas que teníamos que cobrar. Todo esto debería funcionar de forma automática. O sea, nosotros los individuos no deberíamos de preocuparnos de cómo llevar ese control. El sistema debe de hacerlo. Es que tenemos que hacer una revolución completa en el uso de la tecnología, ¿verdad? Los sistemas deben de permitir que el individuo que ya obtiene el beneficio, que por lo tanto ya está registrado en el pago diferido, el sistema vaya y verifique que tiene acceso a ese pago diferido cuando lo declara y el mismo sistema controlar y decir importadora, Godine, Sociedad Anónima, está en el pago diferido, ¿verdad? Y entonces va tomando cada una de esas declaraciones, va controlando automáticamente el tiempo y va comunicándole al casillero que tiene en la administración tributaria, porque eso es algo muy importante. Nosotros estamos planteando acá en la reforma que en los medios de notificación, todos, todos nosotros, los contribuyentes, vamos a tener, como ya sucede con el caso de ATV, que tenemos un casillero donde recibimos electrónicamente las comunicaciones de tributación. Bueno, esto debe funcionar para todos los... Entonces, ok, pero ya no me querías, Gabriel. Entonces, esto debe permitir que le lleguen esos mensajes de avisos automáticos al sistema diciéndole, Gabriel, Sociedad Anónima, usted ya tiene tantas declaraciones por tanto monto que vencen en tal fecha, ¿verdad? Y cuando se activa de nuevo el proceso de pago, va el importador y llama automáticamente ese talón que quiere cancelar de las declaraciones aduaneras y por lo tanto cancela, como hoy en día muchos de ustedes probablemente hacen cuando pagan sus declaraciones del impuesto de la renta o del impuesto de las ventas, donde ustedes solamente le dan un clic a ese talón en el sistema, en cualquier banco del sistema nacional. Perfecto. Vamos a ver otra pregunta. Nos dicen sobre multas, sobre correcciones sin perjuicio fiscal. Van a seguir cobrando especialmente las declaraciones, las cuales se corrigen observaciones y números de facturas. Un campo muy común en exportación se va a seguir dando esa sanción. Estamos permitiendo con la reforma a la ley general de aduanas que el declarante y no solamente en este caso el agente de aduanas y el apoderado aduanero puedan corregir esa declaración aduanera de importación o exportación. No, la pretensión con la reforma es llevarlo, que todos los auxiliares puedan corregir automáticamente lo que han declarado. Siempre y cuando no haya habido una intervención de parte de la autoridad aduanera en algún proceso de control, o sea, que no haya mediado una actuación de la aduana, ¿verdad? O sea, que no sea durante el proceso de aforo, que no sea mediante una acción de control a posteriori que está haciendo la aduana. Todas esas acciones puede corregirlas voluntariamente, ¿verdad? Los actores. Y no tienen, repito, no tienen ninguna sanción mientras lo hagan voluntariamente, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, otra pregunta nos dicen, buenas tardes, respecto al tema de valoración aduanera, ¿existen mejoras en la reforma para atacar el problema de la subfacturación? Y nos dice ya que eso es un deporte nacional. Estoy totalmente de acuerdo que es un deporte nacional. Yo no me canso de decirlo, y lo digo totalmente aquí abiertamente a ustedes y lo he señalado en diferentes foros del Servicio Nacional de Aduanas. Cuidado, si no, es el principal problema que enfrentamos en materia tributaria aduanera, ¿verdad? El tema de valor, el tema de valor podría darnos días, creo yo, discutiendo el tema, ¿verdad? Pero así tal vez muy rápido, muy rápido. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Particularmente el proyecto de reforma de aduanas no menciona nada particular sobre el tema de atacar la subfacturación o demás. Eso tiene que ver mucho con un tema de gestión administrativa. Creo que ya tenemos herramientas, ¿verdad? En realidad, ustedes van a ver en los próximos días que va a salir la publicación sobre dudas razonables. Porque estamos ampliando, redefiniendo todo el tema de dudas razonables. De cómo vamos a aplicar la duda razonable. Hay un procedimiento ya específico de dudas razonables de cómo debe de aplicarse en la aduana. Estamos dando en este momento una lucha frontal en esta materia. Y creemos que el procedimiento de dudas razonables nos va a ayudar significativamente. Esto, de nuevo, tiene que estar asociado al tema del uso de la tecnología. Y a un cambio en la forma en que se manejan las aduanas. Hasta hoy en día hemos sido exageradamente permisivos. En el tema de que... Ups. Uy, sí. Los PlayStation, ahí en la aduana Santa María, declarados a ocho dólares cada uno. ¿Verdad? O sea, ¿cómo? Traigo cien PlayStation y me los declaran a ocho dólares. ¿Verdad? O sea, ¿qué cree? ¿Qué es esto? ¿Verdad? O sea, Confitolandia. Y admitimos, lo que es más grave, le cuestionamos el valor a ese individuo y le permitimos que nos traiga una factura. O sea, nos presentó ya una factura en el despacho. Y llega y nos llega con una nueva factura donde dice, no, la verdad es que me costaron 16 dólares. ¿Verdad? Y la aduana llega y le admite una segunda factura. ¿Por eso? No, no. Ya eso se acabó. Y eso es un tema de gestión. Y el procedimiento de duda razonable va a permitirnos reforzar eso. No puede ser que la aduana esté admitiendo segundas facturas. ¿Desde cuándo las facturas tienen hijos? ¿Verdad? Y hermanitos y nietos. Y de acuerdo a como alguien le cuestione, las facturas se parece una subasta pública a eso. Van subiendo el valor de las facturas. Entonces, estamos implementando una serie de medidas que tienen que ver, vuelvo de nuevo, con los procedimientos en materia de valoración, con ser mucho más puntuales en el control y el perfilamiento de los sujetos en materia de riesgo por su facturación, con el uso de la tecnología que ya tenemos. No tenemos por qué esperarnos hacienda digital. Hay muchas cosas que ya podemos hacer con TICA, pero hay que hacerlo. ¿Verdad? Y hay que poner la cara brava de verdad a estas cosas para ir poniendo orden en el mercado nacional. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Dice, buenas noches, un gusto saludar. Agradecerles por la charla. Pregunta. La declaración acumulada está pensada para cualquier tipo de modalidad de importación definitiva o solo para algunas modalidades, por ejemplo, nacionalizaciones realizadas por venta local o empresas del régimen de zona franca. Gracias. Vía reglamentaria se va a especificar qué modalidades puede abarcar la declaración acumulada. ¿Verdad? En este momento, en inicio, está pensada para la importación definitiva, pero el concepto se puede llevar más allá de acuerdo a los requerimientos que puedan existir en el sector comercial. Nosotros hemos tratado de volcar, en términos generales, un espíritu de facilitación en la legislación nacional para que no le permita a las futuras administraciones de aduanas entrar en términos restrictivos, en términos en que la aduana no es partícipe del desarrollo nacional, en temas donde la aduana trata de perseguir a los actores económicos. No. Queremos dejar una ley general de aduanas que le permita a los actores que quieren actuar bien todas las facilidades suficientes para que el país sea muy dinámico económicamente, pero que nos permita como administración de aquí en adelante que aquellos individuos que tenemos claramente perfilados de riesgo ser severos, ser claros contra esos individuos, que es realmente lo que nos debe de interesar. Perfecto. Vamos a ver con otra pregunta. Dice, en la misma línea del uso de mecanismos no intrusivos para el control de ingresos de mercancías, ¿tiene alguna agenda complementaria para el uso por parte de los funcionarios del Ministerio de Hacienda o, por el contrario, se va a concesionar? Vamos a ver. La ley, el transitorio 40 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas le dio al mandato, el mandato al Ministerio de Hacienda de ser el rector en sistemas de inspección no intrusivo. Como yo puse al inicio de esta conversación con ustedes, de esta charla, nosotros hemos impulsado de manera importante el sistema de inspección no intrusivo. El sistema de inspección no intrusivo no está visto desde la perspectiva en que nosotros tengamos que operar algo. Vamos a ver, Wagner Quesada cree y está convencido que el Estado es un pésimo administrador de activos, ¿verdad? Y los procesos que tiene hoy en día la administración son demasiado complejos para tener la suficiente agilidad para transformar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que le debe interesar a la administración? A la administración lo que le debe interesar es no operar un RFID, no operar un escáner. A la administración lo que le debe de importar es tener acceso a información. Tener información. Poder generar minería de datos en esa información. Poder hacer análisis de datos para poder entender las relaciones que existen entre los diferentes actores. Entonces, particularmente y puntualmente en el caso de las imágenes de escaneo, unido esto a algo que yo espero que logremos para final de este año, inicio del próximo año, es que los puertos nos transmitan la información de los pesos de los contenedores, ¿verdad? Porque el puerto debe pesarlos. Y que esa información la logremos cruzar con la guía de tránsito, la logremos cruzar con el manifiesto de carga. No para parar el camión en el camino, no, sino para que al detectar diferencias eso nos permita considerar de forma diferente a ese sujeto de riesgo. Y que cuando la mercancía llegue al almacén fiscal, ¿verdad? Podamos hacer una inspección inteligente sobre esas diferencias. Vuelvo de nuevo. Aquí es el tema de la información. ¿Cómo usamos la información para generar riesgo? Para hacer análisis de riesgo y saber a quiénes tenemos que investigar en el control inmediato, en el control previo, en el control posterior. Las imágenes son información. Y es información valiosa cuando la cruzamos con estos otros elementos. ¿Verdad? Bien, gracias. Vamos a ver. Perdón, Gabriel, también para decir. Sí, no estamos pensando en que Hacienda tenga escáneres por cuenta propia. Estos sean concesionados y que los actores que reciben esta concesión garanticen la información necesaria, que es analizada, sí, por funcionarios públicos. ¿Quién decide qué se escanea? Los funcionarios públicos con base en criterios de riesgo. El otro es quien opera nada más el equipo. Punto. El concesionario. Sí, de acuerdo. Vamos con... Otra, creo que estamos bien en tiempo. Nos preguntan, ¿el agente aduanal no va a tener responsabilidad en caso de que el importador no haga el pago diferido? Por ejemplo, algún importador de materia prima, básicamente. Vamos a ver. No está establecido así en la ley. Vean ustedes que en la ley de alivio fiscal, los señores diputados sí fueron muy puntuales al indicar, en este caso, que, digamos, no se daba la famosa solidaridad, porque era directamente el importador quien obtenía el beneficio. A pesar de aquí que el pago diferido le está obteniendo el importador, el tema de solidaridad que está establecido en la normativa regional no puede ser obviado. Tendríamos que ver más en detalle ya a nivel reglamentario cómo se puede puntualizar sobre el particular. Ok, bueno, muchas gracias. Me parece que podemos hacer, tal vez, una pregunta más para no extendernos tanto. ¿Cómo estamos, don Juan? No, no, ustedes, ustedes digan, todavía 15 minutos más. Bienvenidas a las preguntas. Bienvenidas a las preguntas. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver por acá. El costo de los procesos de escaneo en la frontera de Canoas y Peñas Blancas la cargarán a los gastos de los importadores y exportadores como pasa en el puerto APM Moín. Vamos a ver, eso no forma parte del proyecto de reforma, ¿verdad? Forma parte de lo que es CINI. El modelo económico todavía está siendo discutido. ¿Y qué me refiero con esto? En que sí puede ser que la totalidad o una parte del costo sea trasladado al importador o un porcentaje del mismo, que el resto sea subvencionado por el Estado. El modelo económico no está del todo definido. ¿Cuál es la ventaja, verdad? ¿Cuál debería ser la ventaja en términos generales? ¿Y hacia dónde debemos evolucionar? Digamos, ¿eso dónde nos debería llevar? Nos debería llevar a que si alguien hoy en día tiene una inspección física, ¿verdad? Díganme ustedes cuánto está costando una inspección física. Esos hechizas, ¿verdad? Estamos hablando de 200, 300 dólares. Cuidado no, 600 dólares la movilización de un contenedor, llevarlo al almacén fiscal. Nosotros estamos partiendo del supuesto que si nosotros mejoramos el sistema de escaneo, digamos que cueste 25 dólares el escaneo, debería garantizarnos que aquel sujeto que diga que es rojo pase por escaneo y entonces, por lo tanto, no vaya al almacén fiscal para ser descargado y reciba una inspección física. Entonces, por lo tanto, va a tener un costo de 25 dólares en el escaneo versus un costo de 300 a 600 dólares por ir a un almacén, bajar las mercancías y revisarlas. Obvio, si en el proceso de escaneo encontramos mercancías distintas a las declaradas, ¿verdad? Pues, le va a tocar pagar el escaneo y la inspección física. Y con buena suerte, como les sucede a algunos amigos hoy en día, la retención de las mercancías en la aduana. Bien, hay algunas preguntas relacionadas con el convenio Basilea. Entonces, voy a leer una que... Básicamente dice, buenas, me gustaría saber si dentro de la reforma existen mejoras tomando en cuenta el convenio Basilea y los movimientos transfronterizos de las mercancías peligrosas. O sea, te fue al final... El audio, ok. La repito, dice, me gustaría saber si dentro de la reforma existen mejoras tomando en cuenta el convenio Basilea y los movimientos transfronterizos de las mercancías peligrosas. Vamos a ver. Tal vez un tema importante, un tema importante en la ley, otra vez, es indicar que hemos incorporado instrumentos internacionales en términos generales de sus mejores prácticas. Ya hemos llegado a especificar algunos elementos de los mismos, pero no entramos a desarrollar algunas particularidades, las cuales creemos que deben de ser a nivel reglamentario. No se desarrolla nada en particular sobre temas de mercancías peligrosas, ¿verdad? En esta propuesta de reforma a la ley general de aduanas. Otra pregunta que nos hacen, dice, en cuanto al tema de procesos de aforos, ¿cómo se puede optimizar el tiempo? ¿Ya se tiene algo contemplado? Actualmente, aún presentándose toda la documentación en reglas, llega hasta tardar un mes en que le den el levante. ¿Esto implica un costo para la importadora en bodegaje y problemas con entregas de mercaderías al cliente final? Vamos a ver. Primero, el proyecto de reforma, digamos, está alineado con lo que dice ya la regulación comunitaria, ¿verdad? La normativa comunitaria, que habla de 24 horas. Debería de suceder esto en 24 horas. Y es un tema ya de gestión. De gestión y otra vez de sistemas, ¿verdad? De mejorar el tema de los sistemas. Lamentablemente, nosotros hemos visto que las famosas observaciones se han vuelto en un chat de va y viene en tica hoy en día, ¿verdad? Y demora tanto la actuación del funcionario como la actuación de la gente de aduanas. Debe, el sistema por sí mismo debe evolucionar a mejorar radicalmente los tiempos de respuesta de las inspecciones físicas. Y debe ser transparente para el importador, como para la administración aduanal, los tiempos que está tomando una operación. Y los jefes técnicos, los gerentes de las aduanas, deben de velar por el cumplimiento de esos plazos de tiempo. Nosotros, inclusive, en este último año hemos estado planteando restringir la cantidad de mensajes, si cuidado, no eliminarlos del todo, el hacer que el sistema automáticamente actúe. Pero algunos de estos ajustes van a quedar particularmente mejorados con Hacienda Digital. No va a ser posible dentro de TICA. Otra pregunta. ¿Cuál es el impacto contra el contrabando en el corto plazo con esta modificación? Bueno, uno, el proyecto de reforma a la ley general de aduanas redefine completamente el concepto de contrabando. Ya no solo es las mercancías que están pasando por áreas que no son aduaneras, sino por las áreas aduaneras, ¿verdad? Y por lo tanto, redefine el concepto de contrabando técnico y el de defraudación aduanera. Ahora, toda acción que trate de vulnerar el reino impurídico aduanero, dependiendo del monto establecido de perjuicio fiscal, se considerará contrabando. Ahora, seamos sinceros. Quien quiere introducir mercancías de forma ilegal al país, ¿verdad? Y esto hablo sobre puntos ciegos, va a seguirlo haciendo, ¿verdad? O sea, es como aquel que hoy en día trata de burlar la restricción vehicular. Desde la va a jugar, va a tratar de entrar por ahí, por donde no debe, va a pasar por donde no quiere que lo controlen. Lo que nosotros buscamos es, ahora sí, aquel que se atreve a pasar por la aduana, ¿verdad? Y cuando hablo de pasar por la aduana, es que físicamente o electrónicamente pasa por la aduana, queremos darle los instrumentos a la aduana para sancionar severamente a ese individuo que declara mal, que declara mercancías incorrectas, que es su factura, para poder determinarle sanciones sobre este tema. Esto debe de ayudarnos. Debe ayudarnos la tecnología para perfilar mejor el riesgo y que entonces los pocos recursos humanos que tenemos los podamos enfocar en aquellos individuos de mayor peligrosidad para el fisco. Ok, asociado a esa pregunta, nos dicen, ¿cuál fue el objeto de eliminar el delito de fraudulación fiscal y considerarla como contrabando si ambos son tipos diferentes? Vamos a ver, de nuevo, al inicio de la exposición yo señalaba, y probablemente ustedes siguieron las audiencias, tanto del proyecto de propuesta de la Comisión Caribe como de este proyecto, que los actores, la sociedad en general, no comprende la diferencia, ya hablando técnicamente, entre contrabando y defraudación, ¿verdad? No lo comprende. Eso nos llevó a nosotros a tener que replantearnos el concepto, a decir, no, tenemos que ampliarlo, tenemos que ampliarlo, y esto que estaba por separado, ponerle una sola sombrilla, ¿verdad? Y sí, a nivel de sanciones, sí se tipifica de forma distinta, ¿verdad? Pero se trata efectivamente de dar una sola sombrilla, para entender que ahora, de ahora en adelante, en el contrabando, la autoridad aduanera sí tiene que ver con esto, particularmente. Esa es la principal razón que nos llevó a replantear el concepto. Bueno, voy a hacer una última ya para ir finalizando la actividad. Nos preguntan, ¿qué esfuerzos está realizando la Dirección General de Aduanas para poder cumplir con la aplicación de sanciones a los auxiliares que participen de actos irregulares que se da manera expedita y no tarde seis años aplicar una sanción? Vamos a ver. Primero, tenemos que, con el proyecto de reforma, la Ley General de Aduanas es muy importante decir, que yo eso no lo señalé, por cierto, se está quitando un montón de sanciones, ¿verdad? O sea, yo fui almacenista, ¿verdad? Yo fui gerente de un almacén fiscal y a mí llegaba la aduana a hacerme inspecciones para multarme porque la pintura de la línea en el piso se había desgastado, de cómo no se había desgastado si se movían las paletas y pasaba el montacargas a cada rato. O porque el letrero ya estaba muy despintado o se cayó y con la mala suerte que ese día el letrero no estaba bien pegado en la malla. O tenía una paleta en el andén, ¿verdad? La administración ha gastado mucho tiempo y esfuerzos en estar poniendo multas. O sea, hay un montón de multas que no nos ayudan para nada en mejorar los procesos y demás. Eso se está eliminando. Todo ese montón de sanciones chiquitillas ahí, o sea, se está quitando. ¿Por qué? Porque es muy incómodo para los usuarios. Primero, estamos creando la facilidad para que el usuario autocorrija, autorrectifique. Tres, estamos viviendo la aduana. No, no, usted no se preocupe porque prefiere cobrar 500 dólares de multa por un proceso sancionatorio y llegar y enfocarse para atacar un problema de evasión fiscal, ¿verdad? De su facturación. O sea, por agarrar las aguminas, se nos van las ballenas. ¿Cómo es eso? Entonces, este sistema está cambiando esa modalidad. Lo segundo, tiene que ver con los plazos de tiempo, el momento en que intervenimos, ¿verdad? Nuestra inspección o auditoría, constantemente don Gerardo lo ha señalado, debe ser de periodos más inmediatos. O sea, nosotros deberíamos estar revisando, no lo del 2017, 2018. No. No. Nosotros deberíamos de estar inspeccionando lo que pasó hace seis meses, un año, por mucho. Estar revisando en las auditorías, por periodos más cortos. Y entonces, cuando encontramos algo que Godine, Sociedad Anónima, hizo mal, nosotros decimos, ah, es que si me lo hizo estos últimos seis meses, tiremos los seis meses más para atrás. Y entonces, volvemos a revisar, seis meses, ah, otra vez. Godine, Sociedad Anónima, con este mismo comportamiento. Ah, no. Vayámonos, entonces ya no solo un año. Vayámonos otro año atrás. Y entonces, es otro año. Ah, no, es que ya veo que le gusta a Godine, Sociedad Anónima, esto. ¿Verdad? Pero entonces, nosotros debemos de llegar y comenzar realmente por lo más inmediato y comenzar a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y no esta dinámica que tenemos hoy en día, que andamos viendo lo más viejo y andamos corriendo con los tiempos de vencimiento. ¿Verdad? Y entonces, no tenemos resultados. En cambio, si nosotros tratamos de corregir las cosas ya, va a permitir que lo que viene de inmediato, digamos, lo que va a venir ahora en octubre, noviembre, digamos, diciembre por tarde, ya ese importador va a corregirlo. Si yo ahora le encuentro lo de hace seis meses, le digo, señor, ojo, vea lo de hace seis meses, que yo estoy poniendo atención. ¿Usted cree que se va a jugar el chance de en el siguiente semestre declararme mal? No. No debería jugárselo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, don Juan. Es de verdad para la Escuela de Administración Pública. Es, bueno, ha sido grato tenerlo con nosotros, ¿verdad? Reiterar el agradecimiento por decirle a todos los participantes que por favor se registren en el formulario que se estableció para la actividad. Cata, no sé si ibas a tener el comentario. Tal vez, Gabriel, si me permiten nada más, que por ahí vi una pregunta de un querido amigo, y si no yo sé que me va a reclamar, ¿verdad? Perdón el abuso, que pregunta sobre las empresas CEL, ¿verdad? Dice que si el modelo CEL no tiene las mismas regulaciones que los depósitos fiscales, se plantea esta reforma, equipar ambos modelos. La reforma no está planteado, no está planteado eso, ¿verdad? No está planteado. Hay que ver que el modelo CEL es uno que deviene de la ley de zonas francas. Podemos mejorar el reglamento a la ley de zonas francas. Yo siempre he dicho, y quiero dejárselos aquí el incentivo, que verdad a mí me frustra, me frustra, que nosotros no somos, nosotros mismos, todos, todos los que estamos aquí en el sistema logístico, no somos exigentes con el modelo logístico nuestro que tiene el país. Nosotros debemos de estresar nuestro modelo logístico. Debemos de estar totalmente inconformes con los tiempos de actuación que tiene nuestro sistema logístico. Debemos de cuestionarnos seriamente los modelos que tenemos hoy en día de operación. Los almacenes fiscales deben de evolucionar más allá totalmente lo que hoy en día son, eso lo creo yo. Tienen que ser centros logísticos muy activos, muy activos. Deben de trabajar 24-7. Ustedes van a decir, uy, pero ¿cómo? Si son los en el horario de la doña y los permisos que entonces les va a... Hay que cambiar la mentalidad del modelo. Deben los almacenes fiscales deben ser los más similares a lo que son las empresas CEL, ¿verdad? Y a eso probablemente vamos a ir. Vean la declaración de ingreso al régimen, la facilidad para llevar inventarios en línea, para poder controlar cada línea o SKUs que son ingresados en los almacenes, al igual que las empresas CEL. Debemos de generar las facilidades y las herramientas jurídicas, operativas y tecnológicas para que nuestro país sea un hub sumamente competitivo a nivel regional. Tenemos que generarlo. Y por lo tanto, entonces, todos estos modelos que se han construido tienen que ayudarnos a que los modelos actuales que tenemos, el de la gente de aduanas, el del transportista, el del depositario aduanero, por decir solos algunos, deben evolucionar a ese nuevo modelo de un operador logístico que transforme, que facilite la economía nacional y nos haga más competitivos. Gracias. Muy amables por el tiempo y la amabilidad de las preguntas. Normalmente saben que si me escriben, me buscan, y tengo oportunidad dentro de la ocupada agenda, con mucho gusto puedo colaborarles. Para mí ha sido un gran placer, de verdad, Gabriel, Doña Angélica y a todo el equipo de la Escuela de Administración Pública, el poder participar con ustedes y darles una pincelada de lo que creemos, de lo que estamos apoyando y en lo que estamos personal y profesionalmente muy comprometidos. Gracias de verdad, de corazón, por este espacio en mi alma mater. No, muchísimas gracias a usted, don Wagner. Y pues nosotros usualmente confeccionamos un certificado físico, etcétera, pero ajustándonos a la virtualidad, pues hicimos este documento que se lo vamos a hacer llegar y usualmente lo hacemos para todas las personas que nos colaboran y vienen a la presentación. Personalmente me siento muy agradecida por la exposición, muy clara, pero sobre todo también muy tranquila. Me da muchísimo gusto la forma en que detrás de la ley se da un abordaje tan inteligente con el enfoque al usuario. Ese enfoque que facilita para las personas que cumplen con la legislación, pero que también trata de identificar a la gente que no está dispuesta a cumplir y aplicar sanciones adecuadas. Y me da mucha alegría verlo así porque realmente nuestra institucionalidad está llena de muchos controles que le hacen la vida imposible a mucha gente, a los que realmente cumplen y, bueno, a los que no cumplen, a veces que abran portillos nuevos, pero que constriñe el sistema. Me da mucho gusto eso y también ver la incorporación de sistemas de analítica de datos para tomar decisiones. Y creo que vamos en un buen rumbo. Y muchísimas gracias de verdad a usted y a todo el equipo del Ministerio de Hacienda y Aduanas por este trabajo que, como usted mismo lo dijo, algunas veces las personas esperan que todo esté listo, pero lo perfecto no es enemigo de lo posible. Entonces, realmente es muy importante empezar a hacer cambios contundentes que pueden ser mejorados, obviamente, pero hay que empezar a implementarlos. Entonces, los felicito. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todas las personas que se unieron en la actividad del día de hoy. Y nuevamente a todos los profesores representantes de las sedes regionales de nuestra carrera de administración, aduanera y comercio exterior por hacer posible estos seminarios. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Doña Angélica, y a los compañeros que nos han expuesto el día de hoy. Les recordamos que tenemos una segunda actividad el 4 de octubre a las 5.30 a la tarde, la cual estará abordando el tema de ruta hacia la enmienda 2022 a cargo de la licenciada Silvette Fernández, miembro del Tribunal Aduanero Nacional. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y dadas gracias por participar desde el programa de extensión docente de la Escuela de Administración Pública. Gracias, Doña Angélica.